Vístete despacio si tienes prisa Párate un ratito, viajala con Manuel Que no se te arrugue la camisa Porque puede pasar María, que me mira otra vez Ya sin pasar, ya enterito mi día Vaya por Dios, que mala suerte la mía Ya sin pasar, tranquilo Y en mi universo no hay momento más perfecto Que el que me hace respirar La vida se me llena de color Y si me vuelvo a enamorar Yo lo cerebro entre las flores Y aquí no existen ni las prisas ni las dobles Y si no puedo contestar Que no, tú por mí no llores Mírate sin miedo ya ningún perder Caricias que te sepan bien Que no margaste en tu tiempo Que te ayuda a sonreír y así saber Que todo lo que salga miel Si es de tu mano bien me sabe Murreteando por la calle ya sin pasar Ya enterito mi día Vaya por Dios, que mala suerte la mía Ya sin pasar Yo entiendo que en mi universo No hay momento más perfecto Que el que me hace respirar La vida se me llena de color Y si me vuelvo a enamorar Yo lo celebro entre las flores Y aquí no existen ni las prisas ni galones Y si no puedo contestar Que tú por mí no llores ¡Deplica, sonero! ¡Agua! Siempre nos quedará Queda, queda todo, queda Queda más que nada Si se van las penas yo Me quedo en tu mirada Queda, queda, todo, queda Queda más que nada Si se van las penas yo Me quedo en tu mirada Queda, queda, queda Queda, queda Queda, queda Queda, 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 queda, queda